Queridos y queridas herborautas hoy vamos a hablar sobre la maca una raíz peruana de los andes de los miles y miles de metros de altura en los andes crece esta plantita llamada maca y para que sirve la maca? la raíz ha sido utilizada desde hace mucho tiempo como un estimulante de fertilidad tanto en los hombres como en las mujeres además aumenta la capacidad de la sangre de impregnarse con oxigeno sobre todo a mucha altura y también mejora el libido es una planta afrodisiaca además la maca baja colesterol es anticataráctico baja la presión sanguínea antiparkinson vasohidratador es una planta antidiabética antiosteoporosis también antiartrítica y antifatiga yo opino que deberíamos llenar los andes todavía lo conoce para los que no vivimos o no podemos comprar un boleto para ir a los andes voy a revelarles un secreto cuáles son las sustancias los metabólicos secundarios que contiene esta planta que ayudan contra la impotencia la primera se llama arginina y la segunda se llama zinc esos dos elementos son importantes para el problema de impotencia es interesante saber que la arginina la podemos encontrar en mucho mayor cantidad en otras plantas por ejemplo en semilla de girasol o en semilla de pepino o en el gel de aloe vera y también en la nuez el zinc lo podemos encontrar en otras plantas también en aloe vera en diente de león y además en la ya muy conocida lechuga preparando una ensalada de lechuga con un poquito de aceite de olivo un poquito de sal nueces y también semillas del girasol igualan prácticamente todo el efecto de la maca entonces ¿para qué existe la maca? ¿para qué? la maca además contiene dos sustancias estrogénicas ayudan a desarrollar estrógenos en el cuerpo del hombre y de la mujer los estrógenos son muy importantes para la fertilidad estas dos sustancias presentes en la maca se llaman betacitosterol y stigmasterol ambos se pueden encontrar con facilidad en aceite de semillas del nopal añadiendo este aceite de semillas de nopal a nuestra ensalada ya estamos casi completos si se deciden de todos modos por la raíz de maca no se debe tomar diario más de 3 gramos de raíz seca dividido en 3 tomas la maca es contraindicada con las lactantes con las embarazadas con las personas en el tratamiento autoinmune y en las personas bajo el tratamiento anticonceptivo si te gustó el video pon las manitas arriba recomiéndalo a quienes piensas pudiera ayudarle en su vida deja tus comentarios en mi canal inscríbete a mi canal si todavía no estás inscrito y también participa en mis cursos de el volaria online chao 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 ¡Gracias!